Bueno, Fernando, un empate, rescató Defensa y Justicia en un predio difícil siempre para el Halcón. Bueno, ¿qué sensaciones, qué análisis haces de este empate del Halcón? Bueno, a ver, la sensación que se nos decía a los chicos que hicimos un buen primer tiempo, un buen primer tiempo, manteniendo una presión con intensidad, con buen juego, quizás necesitaríamos unir un poquito la salida, y en el segundo tiempo caímos un poquito en intensidad de presión y ellos llegaron al empate. Me parece que fue un resultado justo, quizás podríamos haber, en un par de contras que no definimos bien, podríamos habernos llevado los tres puntos, pero contento, contento por el desempeño de los chicos, la actitud, las ganas, cómo sentían los colores de la camiseta. Llegaste en el transcurso de una pretemporada, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de este equipo, de los jugadores, sobre todo cuando llegaste al club, ¿no? ¿Qué fue lo que te tentó para decirle sí? Mirá, fueron varias cosas. Primero, la seriedad con la que está trabajando el club, la seriedad en todos los ámbitos, la perspectiva creciente que tiene. Después cuando entré me di cuenta que es como una gran familia, y la verdad que eso también es como que es acogedor. Y me encontré con Checos como un buen pie, con un deseo de jugar al fútbol, y bueno, uno en esto está tratando de que la jerica vuelva a la cancha, tratando de encontrar un buen fútbol, así que daba la posibilidad para poder trabajar bien. Y bueno, una pregunta personal, ¿cómo viviste este debut tuyo en el Banco de Defensa, y como de reserva acá en Argentina, en este país? Bueno, lindo, lindo. A ver, yo digo que cuando son partidos, son todos lindos, estando como entrenador, como ayudante del campo, y Argentina es un lindo país futbolísticamente, por la pasión, por el deseo, por las ganas de los chicos de seguir avanzando, así que primero contento, y pasa el tiempo y mejor me siento en este club. La verdad que es un club muy lindo, muy lindo para trabajar. Bueno, inició un nuevo año, Inciego arrancó Defensa, digamos, con este empate, pero bueno, ¿qué objetivos tienen a nivel grupo, colectivo y personales también? Mirá, los objetivos fundamentalmente es que es el crecimiento personal. Cuando hablo de crecimiento personal, no es mío, sino que es de cada chico, de cada jugador, después de ahí llevarlo a nivel grupal, y de ahí colaborar con el crecimiento institucional. O sea, me parece que si uno, desde la base individual, logra un mejoramiento permanente, tanto de uno, los jugadores, el cuerpo técnico, todo lo que estamos rodeando, los jugadores, vamos a colaborar a que la institución sea lo más grande que pueda ser. Perfecto, Fernando. Bueno, muchas gracias. Y bienvenido a Defensa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.